¡Hola chicos! ¡No se paren! ¡No se paren! ¡Chicos, chicos! ¡Una barrita para Ayacucho! ¡Siéntese, siéntese! ¡Alguien que haga la bomba! ¡Vamos! ¡Chicos, chicos! ¡Linda Paisa, Nita! ¡Totos! 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 ¡Para! ¡Vamos! ¡Totos! ¡No se paren! ¡El final aniversario del distrito de Totos! ¡El primer distrito de la provincia Cangallo! ¿Cuántos años está cumpliendo la provincia? 198 años de existencia política en nuestro distrito de Totos. Entonces tenemos un doble festejo. Uno es participar en esta gran final del concurso de carnaval rural Y otro por el aniversario de Totos Feliz aniversario, feliz aniversario Feliz aniversario, Totos, queridos y hermanos de Totos Un abrazo a todos Gracias a nuestros notos ¡Hipra! 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 ¡Bien! ¡Palmas! ¡Hipra! 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 ¡Hipra!